bueno vamos a empezar tenemos un Jaguar 2011 XJ ahorita estamos cambiando lo que es el canister Jaguar XJ aquí tenemos el canister usado este es el canister nuevo y podemos ver el canister esta debajo arriba del eje tenemos que mover el carro, digo el eje, tenemos que bajarlo para abajo el canister va ubicado aquí en esta parte este es el canister nuevo este iría ahí si pueden ver el nuevo tenemos que bajar todo el eje del Jaguar para poder llegar al canister